Tu presencia, vida mía Todavía, cuando la brisa de llegar a tu casa Si lo has llamado, me pregunto, ¿qué le pasa a ti? Todavía, vida mía Todavía, guardo un beso y un suspiro para darte Si me faltas, no me canso, no extrañarte Todavía, vida mía Todavía, guardo un beso y un suspiro para darte Para darte tus flores, la primera, toda mía Vida mía Tengo mis culpas para darte, mamita linda Nunca me canso, no extrañarte Todavía, vida mía Me lo saben, no vi tanta cosa Se que siento de alegría Todavía, vida mía 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!